¿Por qué son importantes Shakespeare y Cervantes? ¿Qué hicieron distinto para destacarse de sus contemporáneos? ¿Qué hicieron mejor literatura? ¿Nad más? Son fundamentales para el desarrollo del lenguaje, de la narrativa, de la forma de contar las cosas, de la invención de palabras, de la invención de conceptos, de la audacia. Las novelas dentro del Quijote, las novelas que están incrustadas ahí, por ejemplo, son fantásticas. Incrusta dos o tres. Son totalmente revolucionarios respecto de lo que se hacía parecido al mismo tiempo. Y no es que nadie los haya decretado, haya decretado que son maravillosos, es que la gente se ha sentido reflejada y representada hasta el día de hoy, por el Quijote y por las obras de Shakespeare. Siempre recuerdo yo, yo que soy de lo menos tradicionalista que hay en el mundo, a la larga siempre acabo teniendo una o dos frases del Quijote con las que recurro, porque son reveladoras, porque... Cuando el Quijote le dice a Sancho, cuando le está enseñando cómo gobernar la ínsula, que los que se están burlando de ellos dicen que le van a dar a Sancho, donde por cierto está el pasaje aquel de clavileño, el caballo de madera con el que creen que van al espacio, en el momento ciencia ficción del Quijote, le dice el Quijote a Sancho, cuida de hacer buenas pragmáticas o sea leyes, pero no hagas demasiadas, porque si no se cumplen serás como el sapo que predica desde un tronco o algo así. Pero la idea es, está planteada por primera vez en la literatura, cuando haces demasiadas leyes pero no haces lo necesario para que se cumplan, al final estás fallando, es mejor hacer las pocas leyes más necesarias y vigilar que sean cumplidas efectivamente. Toda una elección, como hay elecciones de relaciones humanas, como hay elecciones de amistad, como hay elecciones de... de incluso de la bondad mal encaminada, como la de los... fíjate, los de Extinction Rebellion y el Mañana de Broccoli, cuando el Quijote impide que un tipo le pegue a sus... a un criado que tiene un niño al que le está dando de latigazos y el Quijote llega y se lo impide y le suelta un rollo increíble y lo llama a la cordura y no puedes tratar así a un niño. Entonces luego el Quijote se va muy contento pensando que ya salvó el niño y lo que hace el miserable este es volver a atar al niño y ahora darle de latigazos hasta casi matarlo. Lecciones que nos da el Quijote como lecciones nos da Shakespeare. David Fuente Alba ¿No considera que adjudicar el éxito de autores clásicos solo su genialidad es seguir el mito de los genios individuales? ¿Su éxito podría deberse por estar en el momento correcto? ¡Claro! Había miles que estaban en el momento correcto. Tú sabes cuántos capelmeister había en la Alemania protestante uno en cada capilla Averigua cuántas capillas había en la Alemania protestante del siglo XVIII y vas a saber cuántos señores había que eran el capelmeister y se escribían una cantata a la semana para la misa del domingo o del sábado no sé cuándo se le hizo y de todos esos miles uno era Johann Sebastian Bach uno uno todos estaban en el momento correcto todos los demás no había miles de personas que escribían montones de cosas al mismo tiempo que el Quijote no había montones de dramaturgos al mismo tiempo que Shakespeare la historia una de las cosas que hace una de las barbaridades crueles y al mismo tiempo utilísimas que hace el tiempo es tirar la basura a la basura y conservar lo mejor nadie decretó que fueran los mejores fueron apreciados como los mejores porque al paso del tiempo la gente quería seguir leyendo a Cervantes y no quería seguir leyendo a otros que escribieron otras novelas al mismo tiempo y prefiere seguir poniendo en escena Hamlet que poner que seguir poniendo en escena a otros muchísimos dramaturgos contemporáneos de Shakespeare y prefiere escuchar a Bach o a Beethoven que escuchar a los miles de contemporáneos que escribían al mismo tiempo que Bach o Beethoven claro que hay una genialidad individual por favor es tan tremendamente evidente y la historia te lo hace un escritor de ciencia ficción desafortunadamente olvidado porque no es basura ni mucho menos Theodor Sturgeon decretó la ley de Sturgeon en un momento dado decía el 90% de todo es basura a ver cómo sí mira el 90% de la poesía del siglo de oro es basura y ya no nos llegó y ya no la leemos pero seguimos leyendo a los principales poetas del siglo de oro y nos siguen pareciendo valiosos y nos siguen pareciendo relevantes Quevedo sigue siendo Quevedo los pintores del siglo XIX hubo un porrón y quedan aquellos que nos siguen emocionando claro que las circunstancias importan a ver volvamos a Ortega y Gasset yo soy yo y mi circunstancia este Ortega y Gasset no me acuerdo yo soy yo y mi circunstancia sí la circunstancia es fundamental pero es fundamental a la persona también esa idea de que la historia hace las cosas solitas no funciona claro que hay genialidad individual claro que hay genialidad en todo miles de chicos trataron de jugar a la misma edad que Messi a los 17 años y ninguno mira Messi más que Messi y miles de chicos trataron de correr en todo el mundo de correr rapidísimo y de competir en los Juegos Olímpicos solo uno es Usain Bolt como lo explicamos sino es a través del hecho de que entre las diferencias humanas hay también gente que tiene talento especial para componer música para hacer pinturas para correr para jugar al fútbol o para hacer cualquier otra cosa que tú quieras lo cual no quiere decir que los demás seamos inferiores simplemente quiere decir que sabemos apreciar lo bueno que los demás nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias.